Bueno, estamos en plena discusión, ya ha habido unas cuantas reuniones, el lunes fue la última y quedaron los empresarios en darnos una respuesta a una contrapropuesta que hizo el gremio para el día de hoy, así que esperemos a ver qué pasa después de las 11. Ustedes originalmente habían solicitado el 25%, ¿cómo quedó el tema? Sí, seguimos en la misma postura, el 25%, no más de dos veces, con un mínimo de 5.000 y algunos aditivos más que pueda haber, le llamo aditivo yo a alguna suma no remunerativa por fin de año o para el primer mes del año que viene. ¿Cuánto le ofrecieron la Cámara? Los empresarios llegaron a ofrecer el 22 en tres tramos, para nosotros es inaceptable y bueno, se le hizo una contrapropuesta al sector empresario y quedó en contestar hoy, vemos qué pasa. La Unión Obrera Metalúrgica está en pleno proceso de negociación de aumento de salarios. Sobre un 25% de aumentos en dos veces que habían pedido, hasta ahora lograron que la Cámara Empresarial que nuclea la actividad ofreciera solo un 22%. Hoy, los metalúrgicos requieren especializaciones, por lo que también han solicitado nuevas categorizaciones. Lo que está pendiente es una categoría, por lo menos una categoría más que se había pedido, inclusive se había acordado hace un par de años atrás y que todavía no nos hemos podido poner de acuerdo con el tema de las funciones de esas categorías. Hay un problema con los trabajadores que, vamos a decir, la mayoría de los casos no es todo así, pero en la mayoría de los casos hay una mala categorización, una baja categorización, porque los tomaron y cuando los tomaron, los tomaron con una categoría baja y hoy ha pasado el tiempo, el compañero se capacitó y eso no es reconocido en el recibo como corresponde. Nosotros la semana pasada tuvimos un Congreso Nacional donde los congresales de todo el país le dieron un plazo a solicitud de la Comisión Paritaria hasta el 30 de abril para resolver el tema. Caso contrario que no se resuelva, ya también ahí se implementó o se le dio forma a un plan de lucha que el Secretariado Nacional implementará a partir del no arreglo que esperemos que no se dé. Tenemos expectativas porque hemos avanzado mucho, estamos a tres puntos, tres puntos y medio del acuerdo.